Para nosotros, para Aguascalientes, es muy significativo que el día de hoy demos a conocer esta nueva inversión para el 2024, que representa crecimiento, renovación, vitalidad, nuevos proyectos y alcanzar metas aún más grandes. Este día agradecemos la nueva inversión de 100 millones de dólares que van a generar más de 700 nuevos empleos y más líneas de producción en nuestro estado. Chinchua seguirá creciendo bajo el cielo claro de Aguascalientes y esta inversión para nosotros representa la confianza que tienen en Aguascalientes. Porque nuestra gente es sinónimo de compromiso, valentía, pasión, fuerza, crecimiento, determinación e iniciativa. Gracias a Chinchua, gracias por confiar en esta etapa. Sabemos que van a tener mucho éxito. Felicidades, bienvenidos de nuevo a Aguascalientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!